Domingo de Pentecostés. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Pentecostés. Pentecostés, también llamado fiesta de las semanas, era una, estamos hablando del viejo Pentecostés, era una de las tres grandes fiestas judías. Y muchos eran los israelitas que iban en peregrinación a Jerusalén. ¿Por qué se le llama las semanas? Porque se celebraba, como también lo celebramos nosotros hoy, 50 días después de la Pascua. En este caso era después de la Pascua judía del Pesaj. En memoria de la entrega hecha por Dios a Moisés en el monte Sinaí de las tablas de la ley. Pero también era la fiesta de acción de gracias por las cosechas. La primera lectura es, de hecho, de los apóstoles, el relato histórico del Pentecostés de la Iglesia, que aconteció 50 días después de la resurrección del Señor y luego del noveno día de su ascensión. El Espíritu Santo irrumpe, irrumpe como viento y como fuego. El viento es signo de vida y el fuego de purificación e iluminación. La Iglesia, que nació sacramentalmente en el mismo cenáculo, digo el mismo porque donde ahí llega el Espíritu es donde había sido celebrada la Eucaristía por el Señor. Y con la difusión de la sangre del Espíritu del Señor en el Golgotha, porque ahí nace sacramentalmente de un modo y del otro, digamos, no se puede decir realmente porque los dos son reales, pero de otra forma, con la difusión de la sangre y del Espíritu del Señor en el Golgotha, porque el Señor defunde el Espíritu, expira. Recibe la fuerza entonces, la Iglesia, el poder de anunciar a todos la salvación y al mismo tiempo de hablar todas las lenguas. Es revestida de lo alto por el poder del Espíritu a partir de Pentecostés. Para San Pablo, que es la segunda lectura, que es la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, la venida del Espíritu es reconocible en los carismas. Esos dones, que son dones extraordinarios, que da Dios para la edificación de la Iglesia. Y por sobre todo, el reconocimiento a la Señoría de Cristo, porque ahí mismo dice el apóstol, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo también quien resalta a San Pablo, confiere unidad a la Iglesia. Espíritu de unidad. En el relato del Evangelio de San Juan, que acabamos de proclamar, veamos que el mismo día de su resurrección, Jesús sopla el Espíritu sobre los apóstoles. Algunos por eso lo llaman el Pentecostés juánico, es decir, de San Juan, que coinciden en el tiempo con la resurrección, es el mismo día. Y fijémonos, a ver, los movimientos del pasaje, que este pasaje que hemos proclamado, ¿cuáles son esos movimientos? El Señor entra, entra. ¿Entra dónde? Donde están los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Están cerradas las puertas de la casa. ¿Y qué hace? Les da la paz. Lo primero, les muestra sus heridas y los hace apóstoles, soplándoles su aliento. Después de soplarles, le dice, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y le da la postestad de perdonar o de retener los pecados. O sea, que está instituyendo el sacramento de la penitencia. Fijémonos cuántas cosas en esos gestos, en esa acción dinámica, digamos, de este breve pasaje. Ahora bien, el alitar, el soplar, el dar el aliento del Señor evoca la creación del hombre. Según Génesis, uno de los relatos, Dios sopla sobre las narices de Adán, de su criatura, infundiéndole vida. El acto ahora de Jesús no es de creación, sino de recreación. Es por ese mismo espíritu que el hombre, por eso dice, los que perdonen los pecados, una vez perdonados sus pecados, es un hombre nuevo. Es recreado. La regeneración, cual es, sobre todo el baño de regeneración, es el bautismo. Se cancelan los pecados. Pero también aquí, cuando el hombre cae y se arrepiente y confiesa y quiere enmendar, entonces le es perdonado los pecados. Es recreado. Bueno, definitivamente el Espíritu Santo es quien obra en la iglesia y también el que le da la unidad. Y obra, ¿cómo obra? Por medio fundamentalmente de los sacramentos y también de los carismas. Porque, fíjémonos que ha inspirado a los evangelistas y sigue inspirando a los pastores y también le da fuerza, impulsa a la misión. Por el Espíritu Santo que habita en nosotros, confesamos que Jesús es el Señor y que Dios es Abba, que es nuestro Padre. Es por el mismo Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que también creemos en esa transformación que se ha producido, en esa presencia eucarística y lo adoramos. Porque nosotros adoramos en Espíritu y en verdad. Ahora, fijémonos otra cosa. Comparemos la nueva con la antigua alianza. Es interesante para ver cómo Dios ha ido preparando el camino del regreso del hombre a él en plenitud. Decíamos que Pentecostés recordaba la entrega, se recordaba, ¿no? La entrega de la ley al pueblo hebreo en el Sinaí. Fue en el Sinaí, ante todo el pueblo reunido, que se manifiesta ahí, hay una teofanía, es decir, una manifestación de Dios, porque se manifiesta el poder de Dios y de su ley en medio de fuego y de truenos. Le daban miedo a los israelitas. En nuestro Pentecostés estaban reunidos María, los apóstoles, otros discípulos, que constituyen el núcleo, digamos, del nuevo pueblo de Dios, cuando irrumpe el viento fuerte y el fuego. Signos que indican la venida del Espíritu, de la fuerza que viene de lo alto y que Jesús había prometido enviar. El viento dice que llena toda la casa, todo el recinto. Es el Espíritu de Dios que todo lo llena y que inscribe su ley en el corazón del hombre. Y si Moisés representa la antigua alianza del Sinaí, el Espíritu que envía el Hijo junto al Padre es el que da inicio a la nueva alianza que habían profetizado Jeremías y también el profeta Ezequiel. Las lenguas de fuego, porque dicen que como lenguas de fuego se van repartiendo, son las lenguas de la única lengua de la iglesia. Es decir, es lo que indica su catolicidad, su universalidad. Simbolizan el don de la palabra que los presentes recibieron y que les permite romper la barrera de los idiomas y predicar a todos el anuncio de salvación, porque todos les entienden. El Espíritu Santo además confiesa en la voz de los apóstoles que Jesús es el Mesías. Y a partir de este Pentecostés es el Espíritu que le da fuerza a la iglesia naciente para salir del encierro, como hizo en ese momento, y proclamar el Evangelio a todas las naciones, sin miedo y sin complejos. Cuando hay miedo, cuando hay complejos o cuando no se proclaman y se anuncia el Evangelio es porque el Espíritu Santo no está. Y por Pentecostés la iglesia recibe la potencia del Espíritu por la que no se teme, digo, proclamar la verdad que salva. Y la verdad que tiene nombre propio es Jesucristo. No se lo esconde. Es el inicio del tiempo de la verdadera iglesia en salida. Esa la iglesia en salida, porque es el Espíritu que llega para hacer su obra y para convertir los corazones por la fuerza de la palabra del que predica. ¿Que predica qué? ¿A quién? A Jesucristo como único salvador. La obra del Espíritu es la iglesia, porque su obra es santificar. La iglesia es santa por obra del Espíritu Santo y porque su cabeza, Jesucristo, es santo. Y su misión es santificar. Y es por el Espíritu, a partir de Pentecostés, que el Señor y su sacrificio redentor se hace presente en cada misa. Es por el Espíritu Santo que el agua del bautismo lava del pecado original y de todo pecado anterior, si lo hubiera. En el caso de un niño recién nacido, muy pequeño, no. La persona grande que se bautiza también le cancela todos los pecados anteriores. Y es por el Espíritu que el sacerdote absolve de los pecados. Y si puede realmente consagrar el pan y el vino, es por una razón. Porque el mismo Espíritu lo ha consagrado a él como sacerdote. También es sellada la unión ante Dios de un hombre y una mujer que se unen en matrimonio. Y también por el Espíritu, el enfermo sanado o aliviado del peso de la enfermedad. Y por el Espíritu, y lo voy desmenuzando todo esto para que nos damos cuenta lo que significa el Espíritu Santo, nosotros nos volvemos testigos del Resucitado y salimos en misión al mundo para que el mundo se salve. Es el Espíritu Santo que nos une en comunidad, que da unidad a la Iglesia y reúne los dispersos. Estaba leyendo, estaba viendo lo que decía el apologista y filósofo cristiano Atenágoras, que era del siglo II, de los años 100, bien al comienzo, y pensaba qué actuales y qué esclarecedoras son estas palabras. Porque decía, escuchen bien, sin el Espíritu, la Sagrada Eucaristía es letra muerta. La Iglesia es una organización humana. Dios es lejano. La misión es propaganda, la autoridad, poder, el culto, arcaísmo o gestos sin sentido. Con el Espíritu, la Iglesia realiza la comunión trinitaria. La autoridad se vuelve servicio. El culto, la liturgia, misterio que se celebra. El hombre se diviniza. Ahí está. Ahí está la verdad de la Iglesia, con el Espíritu. Sin el Espíritu, ¿qué es la Iglesia? La Escritura se vuelve letra muerta, como pasa. Eso es que hace una disección, como si fuera un cadáver de la Escritura. La Iglesia es una ONG, una organización humana, simplemente. Dios lejano, por supuesto. La misión, propaganda. La autoridad, poder. Y el culto, un gesto sin sentido. Y si el Espíritu es invisible a nuestros ojos, porque lo es, en cambio percibimos sus obras y sus frutos. Ante todo, la obra del Espíritu es, además de la Iglesia, la creación, la encarnación del mismo Dios, el Hijo en María, la Virgen llena de gracia. Y frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Todos estos los enumera el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo quinto. Y también lo son cordialidad, unidad, armonía, prudencia, templanza, modestia, honestidad, sinceridad, porque es el Espíritu de verdad y también de oración. Es el Espíritu Santo que ora en nosotros, que viene, como dice San Pablo, en nuestra ayuda cuando, por nuestra debilidad, no sabemos pedir qué conviene. Es el Espíritu de adopción que hemos recibido por el bautismo, que nos hace exclamar Abba, Padre, el que nos hace herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y su nombre, como decía el Aquinate, Santo Tomás, es don, con mayúscula, y de él viene la sabiduría, el entendimiento, el don de consejo, la piedad, la fortaleza, el conocimiento y el santo temor de Dios. Estos son los siete dones, que es un número de perfección, el siete. ¿Y dónde viene todo esto? Bueno, esto aparece en Isaías, en el capítulo 11, pero no son siete, son seis en Isaías. Falta uno, faltaba el de piedad, el don de piedad. Bueno, el Espíritu Santo ilumina porque es luz. San Gregorio decía que instruye en un instante y enseña todo lo que quiere. Desde que está en contacto con la inteligencia, ilumina. Su solo contacto es la ciencia misma, y desde que ilumina, cambia el corazón. Es decir, además por el Espíritu, viene la luz del discernimiento, el conocimiento de las cosas de Dios, entender qué es querido por Dios y qué va en contra de su proyecto. Y queridos amigos, hoy más que nunca es necesario el discernimiento ante la confusión presente en todas partes. Y no hablo solamente de los falsos profetas, porque están llenísimos, pero de todos, de todos los errores, de todas las mentiras, de todos los engaños. Necesitamos el don del discernimiento para no caer en el error, y como digo, en la mentira, en el engaño, en la herejía. Necesitamos al mismo tiempo el don de fortaleza para resistir a la mentira y proclamar sin miedo la verdad. Y porque es don, el Espíritu Santo regala carismas, como decía, para edificar la iglesia. Pues bien, dejémonos atraer por el Espíritu. Seamos dóciles a su acción y roguemos venga a nosotros para ser de nosotros su templo, para ser de nosotros aquellos adoradores que busca el Padre en espíritu y en verdad. Así seremos verdaderamente felices, porque cambiará Él nuestra vida. Y nosotros seremos instrumentos de su amor, para todos los que no lo conocen. Llevaremos la llama del Espíritu a quienes agonizan en el mundo de oscuridad. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.